Bueno, buenas noches. Buenas noches y gracias por estar del otro lado. Un placer tener a Mario sin presentación. Vamos a charlar un poco de la vida y de cosas, de medios. Es una charla que va... Qué fácil charlar con un tipo como él. Directamente estirar la pelota y hace un mano a mano. ¿Cómo andás? Estás depositando mucha confianza en el programa. Tengo otro invitado por las dudas. Quería estar tranquilo. Escuchame. ¿Vas a volver o no a presentarte en Pocah? Si vas, yo... Vamos, pero lo llevamos a Tevez. Yo te acompaño, pero vamos con Tevez en la fórmula. Porque yo ya le dije a Carlitos... Vamos los dos juntos. ¿Estás como presidente? Yo te acompaño. Dale. A mí en este momento está mirando la tele diciendo... Yo te acompaño, pero lo llevamos a Carlitos en la lista. ¿Pero por qué hay que llevar a un futbolista? Todavía no tengo nada, me parece... Porque tiene ni idea, porque un tipo como él viene de Europa con un montón de ideas de europeas, porque quiere muchas cosas para vos. ¿Está en tu mismo sentido de lo que vos querés para el club? Saquemos los dirigentes. Lo compraste, vos me lo estás vendiendo a mí. Sí, absolutamente. Pero... No, está bien, pero yo creo que tiene que haber un tiempo... Tevez, al igual que todos, tienen que... Como en todas las profesiones, hay que tener... No podés ser futbolista y pasar a ser o dirigente o estar... Con todo respeto te ves, ¿no? Sí, ya lo sé, sí. Porque hay que prepararse para las cosas. Yo no sé si vos te preparaste para ir ahora a la vicepresidencia de Boca. Pero creo que hay cosas que te van llevando en los trabajos que vas teniendo, en las relaciones. Es muy joven también, ¿no? Es pendejo, sí. Porque uno lo pone claro, lo conoce toda la vida. Tenemos tiempo, igual falta un montón. Faltan tres años. Faltan tres años. Pero vas de nuevo, te picó el bichito y te gustó. Es una plataforma. No, no, porque yo no lo veo como plataforma, la verdad. Porque si no me hubiese quedado haciendo tele, hay otras cosas que podría haber aprovechado de exposición, que la podés aprovechar. Yo al principio no quería. Me parecía que me estaba metiendo en algo que no me correspondía, que no era mi lugar. Después la verdad que pienso que Boca es algo que realmente quiero. Es algo que me excede más allá de otras cosas que he hecho, de otras cosas que me fascinan, que le pongo huevos. Pero cuando empecé a conocer el mundo, cuando empezamos la campaña, para mí fue toda una experiencia. Porque empecé a ir a las peñas. Ah, viajabas en el interior. Claro. Viste los peños asados que te habrás comido. No, no, y también había cosas muy graciosas. Me acuerdo ir a lugares que medio como que ya estaba establecido, que uno iba creo que por la presencia. Hay que ir porque los muchachos de cualquier peña. Entonces decías, bueno, hola. Dale, dale, dale. Estamos acá porque vamos a ser angelísimos. No digo nada, no digo nada. La gente acompañaba. Pero hay muchas necesidades. Creo que hay cosas para hacer. Creo que desde la experiencia que he tenido en otras cosas hoy, y tal vez un poco lo que estábamos charlando cuando estábamos por empezar. Hoy el fútbol es mucho más que el fútbol. El fútbol sigue siendo lo esencial. 22 tipos en un campo, la pasión de la gente. Pero también es tener un montón de gente en un lugar, brindarles cosas que necesiten. Es poder hacer negocios auténticos para un fútbol a la cual se le ha robado tanto. Es más que pensaban que siempre iba a generar plata, mirá dónde estamos ahora. Por eso te decía, y seguramente no nos vamos a poder escapar del tema de la grieta del pensamiento político, no nosotros dos, porque tal vez pensemos igual o parecido. Y si no, no discutiríamos por esto. Pero yo considero que el Estado tiene que gastar la guita en un hospital o en una ruta antes que gastarla en el fútbol. Ahora bien, nunca hemos tenido en los últimos años un Estado eficiente, no hemos probado con un Estado eficiente para manejar el fútbol. Entonces, entre que la plata vaya a un hospital, que me parece perfecto, y darle la guita a empresas privadas, de nuevo, para que te pongan 150, 200 mangos más por mes para vos ver el fútbol y que deje de ser gratis, ¿por qué no permitirle al Estado que cobre eso y que lo haga eficiente y no se la fanen? Pero la ecuación que estás haciendo no corresponde. No la dicen en Argentina. No, porque a mí me parece que cada vez que se dice esto, volvemos a recordar lo que había sido la vergüenza de enfocar tribunas, que ya nadie, que no había ni un solo partido que se podía ver por televisión abierta. Creo que hay que encontrar un mix en donde ciertos partidos, puede ser con canales de televisión abierta, que están dispuestos, lo han demostrado. Este es uno de los canales... Vos sos un tipo de medio. ¿Por qué el Estado tiene que subvencionar el espectáculo del fútbol? Te lo tomo ahí, pero escuchame, Mario, vos sos un tipo del medio, escuchame, y sos un innovador. Si yo como Estado invertí en los últimos años 23.000, 24.000 millones de pesos en el fútbol, yo lo invertí, lo puse ahí, lo invertí, ¿por qué de un día para el otro un tipo como Armando Pérez o la Comisión Normalizadora tienen que determinar unilateralmente que no va más...? Cuando además me habían dicho que el Estado iba a tener el fútbol gratis hasta el 2019. Listo, pásenlo por el Congreso, discútanlo en comisiones, es un tema de Estado, Mario. Va a ser demagogia pura. ¿Por qué? Porque está diciendo, el Estado invirtió. El Estado no invirtió, si no, no estaríamos en este problema. El Estado no aseguró que la distribución sea equitativa, porque teóricamente es uno que sea. Se la robaron toda, se la robaron los clubes. Pero también el que daba la plata decía, yo di la plata, no sé qué hicieron con eso. Pero no podíamos confiar que haya un Estado eficiente alguna vez en una cosa así, no lo probamos. No va a ser ahora. ¿Por qué no? Porque no creo que haya... hubo grandes cambios en los que van a recibir el dinero. ¿Quiénes son los nuevos? Los mismos que ahora están diciendo esto son los que levantaron la mano para apoyar torneos cortos, malversar los fondos, hacer locuras. Hoy uno va a una cancha, pero cosas que han pasado increíbles. Yo me acuerdo y siempre lo repito, ¿te acordás cuando hicimos la FAPLUS? Sí, la FAPLUS. Que todos fuimos, pusimos el dedito. Se la afanaron a todas. No solo se la afanaron. Todas. Hay alguien que tiene todos los datos biométricos de todos nosotros. Sí. Lo cual uno dirá, fue un conspirativo. Tiene nuestra cara de acá, de acá, de acá, de acá, de más acá. Tiene direcciones de email, todo, todo. Tiene nuestras distancias. Esa es una base de datos sumamente importante. Esa base de datos cargada en cualquier lado, puesta en cualquier lado. Sos ubicable, sos identificable. Y también, ¿cómo lo vendieron? Esto fue la Universidad Tecnológica de la no sé cuánto. Ni sabemos dónde está el rígido de todo eso. Bueno, pero ahí también estaba metido Telecom y Telecom dice que la AFA le cagó 300 palos y la AFA dice que se los cagó Telecom. Está bien. ¿Hubo algún cambio de gente entre todos esos? Nada, nada. ¿Vamos a estar de vuelta dándole un fangote de plata? Yo no digo, o sea, yo veo fútbol, yo voy a la cancha todos los domingos y veamos fútbol todo barro. No estoy de acuerdo con que el Estado subvencione un espectáculo. Una última cosa de fútbol. Vos el otro día escuché a Don Ofrio que dijo que no le pareció una locura que venga a Qatar Airlines y compre el nombre del Estadio Monumental, que pase a llamarse Estadio Qatar Monumental. ¿A vos te parece que está bien eso que Boca tenga la venta de la bombonera que se llame Estadio Cerveza Pepito Bombonera? ¿Te la bancás esa? ¿Te parece que está bien? Sí, me parece que el naming de un estadio no modifica el estadio. ¿No Sociedad Anónima? ¿O sí también? No Sociedad Anónima. Bien, dame la mano. Luchemos contra esto. Ok, todo bien. Juntos. Pero pongámoslo de acuerdo, es una ganancia auténtica para un club que el estadio tenga momentáneamente nombre. Pero no Sociedad Anónima, hasta ahí... Cuando vamos a Wembley, al estadio de Wembley decimos, ah, Fly E, mire, qué grande. Cuando vamos a la American Airlines no decimos la harina de Miami, decimos American Airlines. Cuando vamos a un montón de lados tienen nombre. El de Alemania, ¿cómo se llama? El Allianz, ¿no es eso? El Allianz, sí. Y no tiene ningún problema, me parece. Ahora, ¿que sea Sociedad Anónima? No, no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo ahí también. Bueno, escúchame, tengo un montón de cosas para preguntarte. ¿Vos sabés que yo vivía en San Francisco, Córdoba, haciendo la secundaria, y vos mandabas unos enlatados? Te estoy hablando en los 89, 88, 89. Sí, en 86, 86 ya lo sigo. Mandabas unos enlatados y te escuchábamos allá. Y a todos nos sorprendía la voz. ¿Vos la voz la tuviste...? O sea, ¿qué te pasó con la voz? Porque es tan particular la voz que tenés. Nunca te... A ver, te enorgullecía tu voz de pendejo. ¿Qué voz tenías cuando tenías 9, 10 años? No, yo tengo una hermana mayor, lo cual hace que... Antes la gente llamaba a la casa, a lo mejor ya nadie se acuerda, pero antes te acordás llamabas a una casa. Vos querías ubicar a alguien, lo llamabas a la casa. Sí. Es re loco, ahora te ubican. Entonces, llamaban muchas compañeras de mi hermana. Entonces, yo me acuerdo de impostar la voz, decía, hola, hola, sí. Sandra, Sandra. Supongo que habrá nacido... Igual mi papá tenía un tono bajo, tenía un tono bajo de voz. Pero, sí, igual fue cambiando mucho. Una época fue bastante carrasposa, según las épocas, ¿no? ¿Vos la cambiaste? O sea, ¿de un día por otro tuviste un cambio de voz, o sea, en tu adolescencia? Yo me acuerdo que cuando era chico, grababa cassettes y anunciaba los temas. Sí. O le hablaba entre medio. Mis compañeros me odiaban, por eso era el que tenía más música. Entonces, medio, ¿qué te lleva? Cuando empezás a jugar a hacer algo, tomás el estereotipo de lo que haces. Yo, en ese momento, mi referencia, cuando tenía 15 y 16, era Badía. Sí. Era la gente que estaba haciendo radio. O buenos locutores que escuchaban FMR y ese tipo de cosas. Entonces, uno tiende a bajar la voz, ¿no? Después, bueno, durante la juventud, tanta noche, un montón de cosas, ya se había vuelto grave por sí sola. Me operé de la garganta de... ¿De nódulos? Nódulos, claro, todo eso. Volví a hablar y volví a hablar con esta voz. Y dije, bueno, no está tan mal. Y después se volvió bastante característica, ¿no? Sí, es absolutamente una marca. ¿Vos naciste dónde? Exacto. ¿Vos sos del interior? No, no, yo, bueno, sí. No, no, nací en Capital, pero enseguida nos fuimos a vivir a Espegacini. Sí. Después, toda la infancia, la verdad, la viví en San Isidro, no San Isidro residencial, sino del otro lado, Martínez, y después me fui a vivir solo bastante chico. ¿A qué edad te fuiste? Me fui a vivir a los 19, 20 años. Mirá vos, ya por laburo, o sea, te... A los 16 años yo ya trabajaba en radio. A los 16 años yo ya trabajaba en radio. Y había llegado a tener cierta convención... Bueno, si mamá está viendo esto, va a decir, no, no fue tan así, pero habíamos llegado a un acuerdo en que yo podía hacer radio y seguir del colegio. Y trabajaba en noticiero, cortaba, y todo siempre a cambio tenía un programa de radio, o una vez por semana, o diario, o ese programa comodín que metían cuando faltaba alguno. Y después, bueno, entré rápidamente, empecé en FM, en FM Continental, hoy los 40 principales, creo que. Sí. Y estaba mucho en Capital, y ya estaba bastante de noche. ¿Tu vieja, a qué se dedicaban tus viejos? No, a mi papá, a un diseñador industrial, ha diseñado la 303. Sí, la 303 famosa, sí, sí. ¿Y tu mami? Y no, 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 una señora en su casa todo el tiempo. ¿Cómo se llama tu vieja? Betty, Beatriz. ¿Y tenés cuántos hermanos, María? Tengo una hermana, Sandra. ¿Qué sos, clase media, laburante, tu familia? No, clase media, laburadora a full. Y yo también, siempre me gustó mucho laburar, desde chico, para irme a vacaciones, juntaba a mi amiguita, no sé, de limpiar galpones, cortar el pasto. La verdad que trabajé en una sodería. ¿Laboraste en una sodería? Sí, cuando tenía 14 años, 13 años. Y siempre me gustó hacer mi plata, y así me la patinaba también, ¿no? Nunca fui muy cuidadoso. No sos muy, o sea, sos medio boimio en esas cosas. No, lo que me interesó, así, nunca fue por plata la cosa. Nunca había sido por plata. Incluso cuando ya nos iba en radio, todo nos iba en radio bien, no ganábamos mucha plata. Y ni siquiera se nos ocurría discutirle a Greenbank en ese momento, quien tenía la rock and pop, que decía, bueno, yo dormía en la radio. Pero no porque no tuviese casa. Nos quedábamos a dormir porque si no me iba a perder algo. ¿Cómo dormías en la radio? Sí, sí, sí. ¿Llegaste a dormir en la radio? Un montón de veces, Lalo Mir, yo dormía, perdón, Lalo. Pero para, ¿qué tenías una...? En la época, en rock and pop, ardiendo, previo a cuál es, la primer rock and pop, sí, sí, estábamos todo el tiempo ahí. ¿Qué pasión había ahí, loco? ¿Dormían en la radio? Sí, sí, de golpe te decían, callate que está Lalo durmiendo, o Bobby, o... Sí, sí, de la misma forma que a las 3 de la mañana, que ahí a la cana por una denuncia. Pero qué, se quedaban ahí porque les gustaba estar ahí. Te perdías algo, vos decías, si yo me voy de acá, me voy a perder algo. ¿Sabés que cuando empiezo a...? Esa radio fue tremenda, el rock and pop de 85, 86. Sí, ahí voy también, porque empiezo a leer un poco y a verte en entrevistas y a leer, y digo, yo tengo que hablar, ¿cómo te defino? Vos sos un enorme innovador. Entonces mi pregunta es si el innovador busca o simplemente se encuentra con la innovación. O sea, vos va, es como espontáneo, aparece y te encontraste con un producto nuevo, vos sos rupturista, absolutamente rupturista, donde fuiste rompiste, hay un antes y un después, por más que esto suene fuerte, pero es la verdad. O sea, te pasó en la radio, te pasó en la tele, generaste conceptos y ahora te pasa con lo digital. Siempre fuiste un rupturista. ¿Vos buscaste eso? ¿Eso se busca o eso aparece porque aparece? No, en parte... Me pasa desde chico. Me imagino las cosas y las quiero llevar adelante. Y tengo un problema, que una vez que ya me la imaginé en la cabeza, saco la ecuación, digo, ah, se puede hacer, la hago. Cuando ya estoy haciendo, digo, uff, busquemos, busquemos otra cosa para hacer. Y la verdad que a veces me gustaría ser mucho más calmo o poder disfrutar más las cosas o tomarme otros tiempos, relajarme y decir, bueno, puedo parar, puedo hacerlo. Yo con la tele creí que, bueno, de hecho hasta ahora lo vengo cumpliendo, yo ya hace siete años no estoy en televisión. Y con la radio yo pensé que me retiraba. Yo dije, esto lo tengo que hacer y tengo que cambiar y hacer otra cosa. Pero los siete años que no llevas en tele, y acá voy a preguntarte para mí solo, ya hasta voy a ser injusto con lo que nos están viendo del otro lado y voy a preguntártelo como si estuviésemos charlando en un feca y te pregunto, ¿qué onda cuando salís de este lugar? ¿Qué pasa? O sea, porque te crees un montón de cosas acá adentro, empezás a vivir una vida que no es. Sí, lo que pasa es que yo me... Es raro, yo estuve mucho tiempo en televisión. Desde que empecé a hacer aquello que Habla Tierra, Rock and Pop TV, después vino TV Ataca, hacerlo por mí, la productora propia, Cuatro Cabezas. Y yo ya al final cuando estaba, por distintas razones, y yo lo comenté un par de veces, estaba bastante enojado. Estaba bastante enojado con lo que estaba haciendo, cómo lo estábamos haciendo. Y entonces yo me fui más como había vendido la empresa, que había formado con un amigo toda la vida, como con Diego, con Gebel, y dije, basta, no, 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 yo no puedo hacer más esto, no se me ocurre más nada. ¿Por qué tenías el cuarenta y pico tenías? Apenas pasados los cuarenta. Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro. O sea, los cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, te encontrás vendiendo una empresa en una situación económica tranquila, pero joven, porque con cuarenta y pico años sos un pendejo. Yo empezaba a retirarme, irme por completo de los medios. ¿Pero a qué le llamás retiro? Irme de los medios, decir, basta. No, pero lo digo en serio, a veces uno me dice, ah, lo decís porque la seguiste piloteando. Yo no quería estar más, en la tele estaba seguro que no quería estar más. Porque me, ya decía, al final me la pasé quejando todo el tiempo de que nunca sale nada nuevo o nada, y decía, hace diez años que estoy haciendo el mismo programa, ya soy una caricatura de mí mismo. Había hecho algo, habrán hecho, el gente argentino, pero la verdad no tenía más ganas de hacer televisión. Y dije, bueno, y hago dos años más de radio y me retiraba. Yo hasta ese momento tenía mucho entusiasmo por la radio. Yo amé la radio, te juro, yo amé la radio, no sé, a lo mejor como la más vos, no sé cuándo. Sí, 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 la sentís en el ámbito, sí, sí. Yo, para mí la radio fue todo. Yo pensé toda mi vida en radio, de cómo hacerla, cómo ponerle más tecnología, cómo hacerla eficiente, buena. Vaya si salió o no salió. Pensé en cómo diseñar los estudios. Construí ya tres radios, tres estudios de radio. Desde las alturas de la mesa, qué tecnología utilizar, cómo hacerla más accesible. Muchas que se han replicado hoy en día. A veces voy a muchas radios y digo, esto lo agarró de acá, esto lo agarró de allá. Pero un día también dije, basta, la radio está cambiando y no sé cómo voy a poder acompañar este cambio de radio. Eso es una realidad hoy en día. Es una realidad. Hasta incluso el oyente de radio ha cambiado. Y dije, basta, me voy de los medios. Estaba convencido que me iba a ir. Pero irte de los medios podés decir, me pongo una gomería en charata, te tiro al paro. Tú otras fantasías estúpidas. De esas fantasías voy. ¿Cuáles fueron? La primera dije... Me da vergüenza. Pero los que me conocen saben que es el de qué. Una ferretería. Una ferretería a lo mejor que... Pero una bruta ferretería. Con un montón de cajoncitos. Que atrás tengo un taller donde puedas soldar, armar. Unas computadoras para programar. Bien conectado. Linda. ¿No? En donde venga. No me venda la licuadora. Yo te re arreglo la licuadora. Yo arreglo el lavarropas. Me gusta. A mí cuando alguien dice, se rompió algo en casa, me digo, buenísimo. Buenísimo, claro. ¿Y las otras dos fantasías? Yo estoy trabajando en tecnología hace muchos años. Muchos años. Cuatro cabezas es casi una conjunción de tecnología con ideas de programa. Y la forma de editar. La forma de hacerlo. Que eso tiene que ver con tecnología. Cuando nosotros ponemos la nariz estirándose o las caras que se enchanca, hasta ese momento no se hacía. Es por saber aprovechar la tecnología. Los primeros disparadores de cortinas rápidas en las radios, que hoy es algo constante. Hasta cuáles eso no existía. Entonces pensé que podía trabajar nada más que dedicado a la tecnología. Tenía muchas ideas sobre desarrollos tecnológicos. Yo ya había empezado hacía mucho tiempo en el pre-internet a trabajar en redes, conexión de máquinas. Y pensé que me iba a poder dedicar más a la tecnología. De hecho, hoy formo parte de un board de una compañía tecnológica que es DIF y de otra que es Aptrix. Y muchas veces digo, yo no puedo dedicar nada más que a esto. Me gustaría dedicarme nada más que a la tecnología. Pues es que vos hiciste un experimento en vivo que muchos en el momento no lo entendieron. Pero yo investigué ese tema, como sabía que iba a charlar con vos, me puse a laburarlo el tema y a ver hasta dónde ibas. Y busqué declaraciones que vos hiciste sobre ese punto. Y tracé un paralelismo con Orson Welles cuando... Nunca vamos a comprobar si se suicidó gente cuando Orson empezó. No, sí, de la Guerra de los Mundos, sí. Se habrá suicidado gente. Bueno, dio la casualidad que en esas horas se tiraron cuatro. Bueno, entonces, listo. Se suicidó gente con un tipo que crea una atmósfera muy especial por radio diciendo que estábamos siendo invadidos por seres extraterrestres. Cuando no había televisión. Cuando no había televisión. Cuando vos decís lo de Phil Collins, que Phil Collins había muerto en un accidente de autos, empiezan a pasar un montón de cosas alrededor. Y cualquiera se quedaría con la anécdota graciosa. Mirá vos, qué culeada, me convertiría un cordobés, lo mató a Phil... No, no, no. Vos seguiste probando el poder de destrucción que puede tener un medio. Fue tremendo. Yo recuerdo que esos 24 horas fueron... A eso voy. Porque ahora quiero hablar un poco de medios al respecto. Partamos de esta historia. Incluso creo que Musimundo había comprado discos. No, no, fue... O sea, contame eso. De hecho, hasta conocí a Phil Collins mucho tiempo después y me hizo... Me habló del tema. Lo cual dije, no... Cuando hacemos eso, bueno, no había internet, casi todo era... Es re loco porque estamos hablando hace 25 años atrás, 30, tal vez. Menos de eso. No, habrá sido en el 88. ¿Sí? 8. Sí, por ahí habrá sido. Bueno, ¿y? Estamos charlando... Esa semana habían muerto dos personas. Un actor, Parrilla, me acuerdo porque había trabajado con él. Y no me acuerdo quién más. Y alguien dijo, qué suerte. Estaba haciendo un programa a la tarde yo. Y yo dije, qué suerte, esta vez no murió nadie. Y yo dije, no, no. Murió Phil Collins. Y se me quedó mirando. Y yo me acuerdo que... ¿Viste cuando percibís algo? Decís... Oh, pará, una gran mentira al aire. Una gran mentira al aire. Sí, sí. Y lo seguí defendiendo. Entonces me quedaban mirando. Dije, sí, bueno, terminé la historia, conté. Dije, todavía no... No di muchos datos. Dije, murió Phil Collins. Acaba de suceder. No se sabe bien por qué. Pero... Vamos a poner unos temas de Phil Collins en su honor. Nos quedamos callados. Y yo me acuerdo que le dije al productor, no atiendan el teléfono. No confirmen ni nada. En este momento solo vos. Solo. No lo compartiste con los otros al lado. No. A los de al lado le digo que sí, que era mentira, que no había pasado. Dijeron, es una barbaridad. ¿Cómo vas a decir una mentira? Al aire. Mentiras decían un montón, pero al aire... Sí. Y dije, veamos qué pasa. Digo, siempre para aclarar hay tiempo. Fue un chiste, cuento mucho. Igual no había Twitter, no había nada de otro boludo. Las reacciones eran más lentas. Pero al toque, una radio que era la competencia directa, no me acuerdo quién en ese momento, empieza a contar por qué murió Phil Collins. No. Sí, y una persona conocida. No voy a darte un nombre, pero una persona conocida. Me llama Grimman y me dice, acláralo ya. Y le digo, no, veamos hasta dónde escala. Qué copado que el chabón dueño de todo no venga y no te apriete y te diga, no, Zení, abrí ese micrófono y decí porque estamos quedando... No, era muy distinto. El flaco rockeó ahí con vos también y siguió. Bueno, seguí. Era muy distinto. Había mucho espíritu de cuerpo también. Dale, seguí porque me alucina esto porque vamos a hablar de medio. Me dice, bueno, ¿qué hacemos? Le digo, no, no digamos nada. Sigamos. Música de muertos. Filconi, 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 filconi. Un programa de la tele, Fernando Bravo estaba en ese momento. Me dice, prende la tele, como en las películas, prende la tele, que está la noticia justo cuando prendes la tele. Y hubo una reseña de la vida de Filconi. Nadie comprobó a nadie, nadie verificó nada, nadie llamó por teléfono a nadie. Musimundo se manda a comprar, claro, en ese momento. Dijeron, venía a la compra, dijo Filconi. Hola, distribuidor, ¿quieron? Sí. Y yo cuando termine el programa le digo, yo mañana voy a decir algo, mirá, 24 horas. Yo mañana voy a decir algo importante. Voy a decir algo importante, escuchamos mañana, termina el programa, la radio. Yo no sé si hay registros en YouTube de esto, pero hubo noticieros que lo informaron. Pero ahí voy porque hagamos un... Haceme vos un análisis a la gente. No, y vos yo ahí dije... Escuchame una cosa, yo salí en Mar de Fondo, teníamos un programa en Taze Sport, vino el flaco que habí jugaba de 6 en Argentinos Juniors. Eran 12 menos 3 minutos, estábamos entrando al aire, y le digo, ¿tenés algo para contar? Me dice, no, nada, juego de 6 en Argentinos Juniors, me dice. Claro, ¿qué crees que te diga? Le digo, ¿tuviste vacaciones? Pego y juego de 6. Claro, es rarísimo. ¿Tuviste en vacaciones? ¿Dónde? Me dice, ven Cancún. Listo, vos seguime. Vamos al aire y a los 10 minutos, Sandra Bullock. Claro, Sandra Bullock. Le digo, bueno... ¿Era mentira? No, mentira. Le digo, flaco... Me quiero matar. Bueno, pero pará, Sandra Bullock, hay una conferencia en presa donde le preguntan a Sandra Bullock... Claro. ...y le dicen, bueno, si saliste con un jugador de fútbol... No, no sé quién es, decía Schiavi, quiero desmentirlo porque nunca estuve con Schiavi, decía la mina. Pero pará, hoy no ha cambiado mucho la cosa. Hoy en día, el periodismo que se hace en base a Twitter, sin corroborar una sola pregunta o preguntarle a cualquiera de los dos protagonistas, está muy de moda. A mí me ha pasado este verano un par de Twitters que habían salido, llamo a un par para decir, ¿vos dijiste tal cosa? No, pero empiezo a ver cómo están publicados. Y me enojé, pues decía, no entiendo, ¿qué están haciendo periodismo con Twitter? ¿En serio? Ustedes leen un Twitter, sacan una deducción, a veces sin nombre de quién está hablando, lo publican. Tenés razón, pero eso es como decir, que manejábamos autos que iban a 40 kilómetros por hora y un día apareció un Lamborghini a 360 y hay que manejarlo igual. Es lo que vino y tenemos que adaptarnos a eso. No hay manera, de verdad, esto nos pone... No, 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 no. Yo creo que ni vos... Hay un ejercicio que es el periodismo. Pero Mario, no, bueno... El periodismo no es sentarse a leer tweet. Está acá. El periodismo no es, no sé, algo tan sencillo. Porque existe ese periodismo también. Pero no criticarlo me parece ridículo y aceptarlo porque son los tiempos que corren. ¿Vos hubieses hecho tu carrera con Twitter cuando vos tenías 17 años? ¿Hubieses tenido redes sociales, como hoy? Yo te lo digo ya por mí. Sí. No, te lo estoy preguntando a vos, ¿eh? Yo no hubieras hecho esta carrera porque me hubiera cagado en las patas de decir 200 cosas que hoy digo... Como tampoco antes en una radio había... A mí me pasa, en donde estamos hablando, 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 y todos viendo la computadora, viendo nada más que... Viendo tres o cuatro cosas nada más. La radio de antes... La media, la radio de antes. Me iba a matar. La radio que hacíamos nosotros con la REA. No, pero tenía otra creatividad. Porque también había mucho más tiempo ocioso de creatividad. Hoy no lo hay. Hoy realmente no lo hay. Hasta incluso son tomadas cosas de YouTube que decís... Ahora, ah, todos tenemos YouTube. Es fácil para... Y están limándose también un poco las creatividades. Se están limando ciertas profesiones. Se están limando muchas cosas. Es cierto, a lo mejor... Yo no sé cómo hubiese reaccionado ante esta tecnología con 17 años más con lo que me gustaba. A lo mejor estaría muerto o babeando con sangre en el oído. Ya enfrenta la computadora. Te puede estar 10 días. Hoy en día le dedico muchas horas a todo eso. Pero a mí me parece que hay ciertas cosas que... Que la sencillez de la herramienta licuó un montón de cosas. Como también es cierto que hay muchas cosas que están sucediendo... Sí. Que nosotros no lo sabemos, que están siendo generadas por máquinas y que están siendo reemplazados por humanos. Gran parte de la cobertura de los Juegos Olímpicos, del Washington Post o de muchas... Varios medios norteamericanos, están siendo escritos por inteligencia artificial, por máquinas. Por ejemplo, hoy en día una nota del tipo, Boca Juniors se enfrenta este lunes por Copa Argentina, frente a Santa Marina va a ser... La formación es esta, esta y esta, va a ser en el estadio tal y tal, a tal hora. Esa información es tomada por un software que toma de una planilla Excel, si querés ponerla para que sea más sencillo, y arma una noticia. Al igual que los resultados de fríos, de los números de un partido, de las elecciones hace poco en los Estados Unidos, de las convenciones, de eso que están haciendo, fueron todas escritas por inteligencia artificial de máquinas, que vuelcan datos fríos por una reacción básica. No lo sabía. Búscalo, es bastante sencillo, es un programa que está funcionando muy bien. ¿Pero a dónde apuntas con esto? ¿Qué iba a terminar pasando? No, también estoy apuntando que hay muchas cosas que antes se hacían, que había periodistas y todo eso, bueno, que están siendo reemplazados por computadoras y que hacen información simple y sencilla que la están haciendo. Entonces digo, bueno, que las máquinas sigan haciendo esas cosas sencillas, pero el que labura, el que es periodista, el que está funcionando, es que ponga un poco más que hacer un análisis de Twitter. También hay otros datos que también te pueden llegar a asustar. Como, por ejemplo, muy poca gente ya lee artículos deportivos de algo que pasó hace 5 horas o la noche de ayer. Ya nadie, son muy pocos, por debajo de 40 años, que leen en un diario o en un punto com cómo fue el partido de Boca. Ya saben, ya lo vieron, ya lo tuitearon, vieron resumen en Instagram, vieron un montón de cosas. Y un sub-16 hoy, ¿cómo ve o cómo se informa? Un sub-16 no ve un punto com de noticias ni a palo. ¿No ve un punto com? No, y el promedio de las punto com de noticias cada vez es más alto. Está casi en 30 años. Y bajando. Y un sub-16, ¿qué ve de TV abierta? ¿Ve TV abierta? No, no. No, no. Estamos, digo, sub-16, pero vamos generalizando. No, está bien, está bien. Se puede decir casi un sub-20. ¿Lo llevas a sub-20? Sí, claro, claro. Tiene que ver, hay una conducta actual en donde hasta está afectando cierta parte de la economía de las grandes cables del mundo porque empezó a haber una generación que está desconectada del cable. La única, cuando se hacen encuestas serias al respecto y se le preguntan a las audiencias por qué mantienen su suscripción del cable, más del 80% responde que es por ver deportes, no es por ver otro tipo de cosas. Hoy la tecnología nos ha atravesado de una forma tan fuerte que es loco. Todo el mundo da por supuesto que lo que busca lo va a encontrar. Si una serie se está transmitiendo, no tiene dudas que alguien la va a subir. Hay un espíritu colaborativo que hace que si vos estás viendo Game of Thrones y está saliendo hoy a la noche, mientras vos estés durmiendo, alguien lo va a grabar, le va a sacar la publicidad, lo va a subtitular, otro va a corregir los subtítulos. Y vos lo vas a ver mañana. Y vos lo vas a ver mañana en la mañana y no vas a ver que hubo un ejército que lo hizo porque sí. ¿Para eso lo crees o eso pasa? No, eso pasa. Hoy en día más gente ve una serie como Game of Thrones, hoy en día la líder, hasta hace dos años fue Breaking Bad, se ve mucho más por descargas de torren, por descargas de gente que comparte esta información, que por suscripciones. Al igual que más gente lo ve a través de sus aplicaciones que a través de su suscripción del cable. ¿Por qué se mantiene? Bueno, porque hay una economía que está funcionando alrededor de todo esto. Bueno, tu teléfono, un tipo influyente y un tipo que si quería lastimar, lastimaba. Porque vos si querías lastimar, lastimaba. Vos podías mandar... No soy José Mario. No, bueno, pero si hubieras querido hacer eso, lo hacías. O sea, podías, desde la ridiculización, podías editorializar a través de una imagen, a través de un tape, a través de lo que querías decir mirando a cámara. Ahora, ¿tu teléfono sonaba o tu teléfono era... No centraba tu teléfono? ¿Te llamaba el poder? Sí. Sí. Pero no lo atendías. No lo atendías. No, atendía... Bueno, un presidente se metió ya sin... Cuando quise... No, 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 no. Con caiga era como más complicado porque la idea era abrir el juego. Bueno, ¿cómo reaccionás con ese presidente? Ni te voy a preguntar quién es porque te metés sin... No, yo conté una con Kisner. Con Kisner, claro, claro. ¿Qué te llamó el tipo y qué te dijo? Estaba enojadísimo porque nosotros habíamos hecho un informe sobre el DNI en esa época que él dijo que lo iba a cambiar, que la verdad que lo cambió, y que yo no podía decir eso y que tenía que dar una oportunidad y que le iba y estaba enojadísimo, enojadísimo. Y que quería un derecho a réplica y yo le dije, bueno, un derecho a réplica, pero en nuestro juego. No, no según sus pautas. No, porque yo soy bueno, cada cual tiene sus pautas. Pero si no, nunca fui a atender a... He conocido a todos los presidentes, pero por distintos motivos. ¿Por qué se preocupan tanto los tipos del poder de... Ya ni siquiera te digo, porque está bien que se preocupen del Washington Post, del New York Times, de una editorial, o de Clarino, de La Nación, que vos leés, y de una editorial de pronto de Pagni o de una editorial... Pero, ¿por qué se preocupan de todo? O sea, ¿hasta de un programa de cable o hasta de un programa chiquito? ¿Por qué tanta influencia ahí, crees vos? No, yo creo que el problema es este, lo que pasa acá. No importa mucho ya... El problema es cómo amplifica esto. ¿Qué es eso? No, o las redes sociales, o los teléfonos, o no poder parar ciertos titulares que a veces... Que para mí tiene bastante que ver con... A cómo se ha manejado el periodismo, ¿no? Mirá, yo te cuento un caso que para mí es bastante problemático por lo expuesto que quedé el viernes pasado jueves. ¿Con lo de Cordera? No, con lo de Cordera, no, que es peor. Sale, en un diario que un grupo de empresarios, y me incluye, habíamos hecho un... Por no pagar aportes, no sé qué, por una millonada de dinero. Pará, estamos hablando del artículo que dice que ibas a estar imputado por... Imputado en una causa por... Imputado, pero el término de imputación, vamos a contar a la gente, no es... El término de imputación es que te dan la chance de ir y explicar. No es procesado. Y no tengo problemas porque... Pero también, pero que decía, que la suma de todo lo que habían hecho, eso daba una fortuna, realmente una fortuna, y en el cual me ponen a mí como apellido. De los cuales, de eso, me correspondía un 1%. Que está ya regularizado, entra en la moratoria, tenía que ver con retenciones, y estaba bien, o sea, por lo que estaba dicho, está bien. Estaba mal la nota que decía que era parte de una estafa al fisco de 86 millones. Y te desesperás, a vos te habrá pasado. Olvidaste. Te desesperás. ¿Me escuchás? Yo aparecí en la tapa de las revistas de la semana pasada por mi... Sí, te leí todas. No me perdí ni una. Entre comillas, separación y crisis. ¿Vos creés que las podés superar? Es bravo, ¿eh? ¿Es bravo? Es bravo. Y nosotros estamos acá dentro de este juego, ¿eh? Es bravo. ¿Qué te pasó a vos? Yo, que... Nada. Yo quiero enseguida salir a decir a todo el mundo, no tengo nada que ver. Mire, son... Es un dinero en el cual ya está dentro de la moratoria y lo que explicó, no sé por qué puso... Y querés hacer eso. Yo creo que el poder tiene mucho de eso. De decir, no, no, no voy a permitir que mi punto de vista no esté claro. Yo desde ese lado lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo hemos llegado a este juego de desesperación, de tener todo el tiempo que aclarés y bueno, se aclarará, no se aclarará, no es tan desesperante. Lo que sí es cierto... Pero hay que aclararlo, porque, por ejemplo, con lo de Cordera. Yo te escuché, te estaba escuchando. Y bueno, hiciste una defensa de Cordera. Sin embargo, alguien colocó o lo tituló a su manera y tuviste que escribir una carta el otro día o tuviste que aclararlo. No, pero todo es que lo que yo dije es... Te metiste en un balurdo y no querías meterte en ese balurdo. No, yo lo que me quejaba, lo que había planteado en ese momento es... Lo que dijo es una animalada. A lo mejor no dije claramente lo que dijo es una animalada. Yo digo, fue en un ámbito privado, en donde se habían puesto todos... Que encima donde enseñan a periodistas, en donde se habían dicho, esto no se graba, esto queda entre nosotros y el entrevistado entró en ese juego, esto no se graba. Lo que dijo es una barbaridad, una barbaridad indefendible, una vez que se amplifica eso, es indefendible. Digo, ahora lo primero que se le ocurrió, en vez de discutir la E, es llevarlo a un medio y decirme a lo que está diciendo. Esa era mi discusión. Te voy a decir esto. A mí me enseñaron, cuando te van a hacer una nota, la nota empieza cuando nos sentamos en la mesa y ni siquiera sacaste el grabador del bolsillo. A otro caso, a un caso muy tontito. Lo que le pasó a Muscari en estos días. Diferente. Diferente. En un ámbito privado, en una fiesta. No, 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 TEA no es un ámbito privado. TEA es una escuela de periodismo donde vos estás dando una entrevista pública. Por más que... En donde se habían puesto de acuerdo. No, pero es un off. No es un off, estás dando una entrevista. Dijeron que no lo van a grabar. Antes que nada. Dale. No estoy defendiendo. Lo que dijo es una barbaridad. Están discutiendo de medio. Ah, lo que quieran con él. Todo es nafta. En realidad estoy hablando y no sé qué pasó. No, estoy entendiendo, porque es data para una charla de discusión y hasta uno puede recular en lo que está diciendo en este momento. Pero hay un nivel de exposición, de maldad, de... Es increíble. ¿Sabes que en Argentina somos los que más usamos todo? Somos uno de los cinco países que más usa Tinder. Somos uno de los siete países que más usa Facebook. Somos el tercer país que más usa Twitter cuando está cayendo. ¿Está cayendo Twitter? Sí, claro. Pero la puta madre. Justo ahora tengo dos palos y medio. No. Vos lo abriste tarde el Twitter, Mario. Y lo cerré a los tres días. Qué raro eso. ¿Por qué? Junté al tercer Riva por 70.000. Miráme, te asustaste. No, me asusté de mí. No, de vos no. No, no, de mí, de mí. ¿En serio? En un momento dije, no, qué hijo de puta, le contesto. Y dije, no, esto va a ser un desastre. Esto va a ser un desastre. Y me acordé del periodismo de Twitter. Dije, nada. Le dije a mi hija, ¿querés borrar 70.000 personas? Como hizo Justin ahora. No, no, lo hice por mí, más que nada. ¿Está cayendo eso? Twitter sí. No le han encontrado una forma... Primero, despertarle más interés a las generaciones más jóvenes. Y segundo, no pudieron monetizarlo, lo cual a veces es un problema para mantener este tipo de plataformas. También se ha convertido en un vínculo de anonimato, en ningún lugar, con tanto odio como hay acá. Qué loco eso, ¿eh? Sí. En el día de ayer pusieron un filtro nuevo para poder frenar ese tipo de cosas. ¿Qué pusieron? En Twitter un filtro para empezar a frenar un poco todo este anonimato y violencia verbal. Pero, sí, las cosas están cambiando, ¿no? Escuchame una cosa. Otro lindo tema para charlar con vos es la sátira utilizada a lo largo de la historia como para hacer una denuncia y editorializar. Es maravillosa. Sí. Ahora, quilombo nacional o tema nacional durante una semana, si Tinelli, poniéndolo en bolas a Macri, disfrazó de calefón, ¿lo estaba satirizando o lo estaba apretando o lo estaba boludeando? Discutió el país de esto. Sí. Tipo de medios como vos, 52 años, las pasaste a todas en los medios y las seguís pasando. A ver, ¿qué crees? ¿Satiriza y se lo llevó a la hoguera a Tinelli donde justo en esta no tenía nada que ver o el tipo estaba editorializando ahí? ¿O lo estaba boludeando? Lo que pasa es que no podemos evaluarlo. Si vamos de cero y decir, bueno, lo conocí a Marcelo, lo conozco a Marcelo, es un muchacho bravo. No, no, sabemos que ciertas cosas que han sucedido, porque uno empieza a tomar un montón de otras cosas, uno no está viendo nada más que el cuadro ese. Nosotros vemos un montón de otras cosas, claro. Lo del AFA quedó muy expuesto. Yo creo que él sabe, él es el más vivo de todos, no hay cosas. O sea, ha encontrado en la televisión masiva, ha encontrado cómo hablar, cómo llegar, cuándo apretar, cuándo ir para atrás. A lo mejor uno que está en los medios ve más eso y a lo mejor mi mamá eso no lo ve. Pero... Es vivo, ¿no? Para mí sí, para vos no. Es muy vivo, sí. Sí, claro. Sí, es muy vivo. Es muy vivo. Es muy vivo. Sí, a mí lo que no me parece correcto que un presidente se junte para charlar por ese tema, es muy poca cosa. A mí me parece lo mismo raro. Si te están satirizando, bueno, bancátela, ponete a llorar en la casa, en la casa en Olivos, qué sé yo. Y el otro, disfruta tu pequeña guerra como puedas. Después nosotros hacemos que la guerra parezca que tenga... Nosotros le terminamos dando más valor y más importancia. Después te ponés a ver el análisis... Bueno, ¿en qué momento lo hizo? Bueno, el problema no estaba andando tan bien, ¿no? Es decir, mi vida como siempre va levantado. Yo no puedo dejar de pensar en eso. ¿Tenés onda? ¿Hablaste alguna vez con él? Sí, ahora es eso. ¿Hablaste? Sí, bueno, era muy distinto. Cuando yo tenía el pelo por acá, él hacía ritmo de la noche, ahí íbamos a confrontación directa. Con el tiempo... Pasa todo. Y seríamos... Él, insisto, es mucho más vivo. Yo soy más de buscarla, ¿no? Pero, sí, con el tiempo... A lo mejor no tenemos algunas cosas en común, muchas no. Pero hemos podido sentarnos y charlar seriamente de varias cosas. ¿Por qué nunca te fuiste...? Vos sos un muy buen analista. Te he escuchado en notas y te escucho haciendo radio. Además, al psicólogo voy a venir acá, soy un bueno en todo. ¿Por qué no sos analista? ¿Por qué no te pudiste analizar? ¿Por qué no pudiste hacer interés general? ¿Por qué no te fuiste al periodismo duro? O sea, es que... Y sí, tenés que hacerte cargo, ahí tenés una carrera, vos sos un referente. Eso te tenés que hacer cargo, sos un referente nuestro. O sea, yo te tengo acá enfrente y te lo tengo que decir, Mario. O sea, ves, tengo 44, no soy mucho más chico que vos, y sin embargo nos marcaste un camino. A mi generación nos marcaste un camino y yo te estoy entrevistando acá. Y para mí es un orgullo y también es un compromiso entrevistarte. Yo te lo digo de frente más. Yo te agradezco, pero yo eso lo ejerzo, digamos, en Vorterix, en otras plataformas hoy en día, que a lo mejor no en televisión o no con el formato radio. Realmente, yo cuando decía amé mucho la radio, lo puedo decir bien en pasado. No es lo que me pasa hoy en día. Nosotros hemos... Yo he encontrado con las nuevas tecnologías, con aplicaciones, con streaming. Encontré un nuevo lugar donde hacerlo. No me sentiría muy cómodo haciéndolo ya en los medios tradicionales. Mirando a cámara haciéndolo. No, y hasta los códigos, ¿no? Ya de la televisión. Yo llego acá y hasta siento que me estoy comportando medio televisivamente. Creo que si me das 10 minutos más ya puedo empezar. A conducir. A conducir. No tengo el mono, no tengo la abstinencia de televisión. No es que entro y digo, uy, qué lugar. Pero pará, el telefonito que no sonaba o sonaba poco con los políticos, te debe sonar todo el tiempo para formatos, para proponerte cosas. Sí, me proponen. ¿Y qué onda? ¿Le decís que no te tienta eso? No, porque... Primero, la... ¿Cómo explicarlo? Late night. ¿No harías un late night? Sí, haría un late night. Y me lo han propuesto. Pero comúnmente te dicen, hagamos un late night, como tal. Le digo, ¿por qué no sentamos a pensar una cosa mucho más interesante que uno de frente, el tipo sentado en un sillón, la banda y el costado, un locutor más o menos armado? Le digo, en vez, tomemos el formato. Pero ¿por qué no pensamos en algo un poco más nuevo? ¿Vos entrevistaste alguna vez de costado? Yo te juro, yo admiro a los tipos que pueden entrevistar de costado. Yo no te podría entrevistar a vos así. O sea, yo así y vos ahí, no sé, medio cruzado. No puedo, no puedo, no puedo. Yo los admiro. Es lo único que yo más o menos puedo decirte. Mirá, la entrevista es un mundo que yo... Pero son formatos. Imposible entrevistar de costado. Está bien en cámara. No profundizás en la puta vida con nadie entrevistando de costado. Es imposible. No, y lo loco es cuando decís... No olvidate, no tenés ninguna chance. Hoy viene Obama. Cuatro minutos y se lo despachan. Yo me quedaría con culpa, ¿viste? Hola, ¿qué tal? Bien, estuvo con nosotros Obama. Yo no lo puedo hacer. Yo tengo que hacer una nota como mínimo de 30, 40 minutos. ¿Vos sos culposo? Claro. Yo soy hiperculposo también. Uy, lo traje para esta boludina, nomás 10 minutos. Me dicen, no, no, no importa. Y yo le digo, no, ¿qué no importa? Y además, una nota empieza a ser interesante. Sí, te vas soltando con el tiempo. Claro, con el rato. Como estamos domingo a la noche y es una nota, una charla distendida, y por ahí te soltás a contarme algunas cosas, arrepentimientos o cosas que dijiste, en esta metí la pata. Debes tener varias, pero ¿hay alguna especial después de tantos años de combate, de fragor en vivo? No, yo lamento un poco... No, yo lamento un poco... No he llegado a relacionarme bien con la gente, digamos, con la que he trabajado, con... Siempre dije, bueno, esto es así, esto pasa, no... Se termina esto y se terminó, no queda nada. La verdad que siempre he sido así. Me he ido de todos los lugares, hasta acá fue esto, salí por la puerta y nunca más volví. Ni vi a la gente, ni mantuve relaciones largas. Vaya a saber condicionado por qué, ¿no? Te empezó a pegar eso en el último tiempo, porque te empezaste... Te pasó con Andy el otro día, empezaste a generar de nuevo, ¿no? Yo noto que está todo muy bestial. También estoy más grande, obvio, ¿no? Creo que está todo muy bestial. Y yo fui muy bestial. Yo fui francamente bestial. Yo he dicho barbaridades. Yo recuerdo cuando empezó todo este auge de los resúmenes del programa, que cuando escuchaba mi bestialidad del día, decía, no, ¿cómo dije esto? ¿Cómo dije esto? Y... O empezamos a sacar un poco el pie del acelerador, o cada vez va a ser más bestial, ¿no? Iban a venir cada vez más bestias. Y dije, bueno, vamos a descomprimir un poco, está bien. Pero... Porque ya no me suma demasiado hacer eso. ¿Pero eso te pasaba interno con los amigos, con la gente, con los pibes, con los que laburabas, o con el propio... Con el medio, digo, de sentirte que podrías haber sido menos... O tener otro tipo de relaciones. Primero, siempre me pasó algo casi desde que empecé, que fui un poco... Siempre fui como el responsable del grupo, o el generador del grupo, o en algunos casos, durante muchos años, cuando tuvimos nuestra productora, el jefe. No me quedaba otra que ser el jefe. Y la verdad que he sido estricto, soy exigente, fui. Entonces, a lo mejor no me pregunto. Con algunos he sido muy amigo, he convidado mucho de etapas previas. Pero, bueno, después las relaciones cambiaban. Es muy difícil ser jefe de tus amigos. ¿Es difícil ser jefe de tus amigos? Sí, claro. Mirá vos, yo pensé que era más fácil ser jefe de tus amigos. No, yo creo que a veces tenés que tomar decisiones para el bien de lo que estás haciendo, que a veces puede ser muy duro para con el que tenés la relación. ¿Y ser amigo del jefe se puede? No sé, siempre fui jefe. Pero bueno, pero tenías un jefe arriba. No, ¿sabes qué pasó con Grimak? Grimak era el dueño de la radio. Sí, pero era muy chico yo. Eso me pasó hasta los 23, 24 años. Y yo ya en aquel momento hacíamos mal las compañías. Siempre hice programas que, por suerte, le fueron bien. Malas compañías llegó a tener el 78% del share de la noche de radio. ¿78 medían? Es el récord absoluto de radio. Ah, mierda. Vos agarrás libros como días de radio, ahí está. Qué loco eso. Ahora, ¿qué barro? O sea, de cada 100 radios prendía, 78 estaban escuchando esto. Eso pasa, bueno, creo que pasa en Córdoba con Cadena 3. O sea, ha tenido ratings y, cuando lo digo, hay dos maestros como Ronnie Vargas y Mario Pereira que seguramente mañana también nos comentarán esto que lo estamos diciendo. Escúchame. Hoy cambian mucho las audiencias. Hoy del 100% de gente que escucha radio, el 30% escucha M y el 70% escucha FM. Y de ese total de FM, ya casi no hay oyentes por debajo de 25 años. ¿Cómo es ese recuerdo? Hacémelo. Del 100% de gente que escucha radio, bueno, 30% escucha M, 70% FM. 30% M, 70% FM. ¿Me dejas torearte en una cosa? Sí, claro. No es mío, se lo voy a robar a un amigo mío. ¿Qué me dijo? Un hombre que entiende de medios y de radio. Rodríguez Pagano. Me dijo el otro día José. Dice, sí, está bien. Dice, se está haciendo mucha gente el FM. Ahora, ¿por qué todo lo que se dice en AM rebota y lo que se dice en FM no? Una nota con un ministro, si se hace en FM, rebota hasta por ahí nomás. O sea, rebota lo de la AM. ¿Por qué rebota menos lo de la FM? Es como que la mano de la AM duele más. Por una observación de los medios hacia los medios. Pocos, en mi caso yo no coincidiría mucho con eso porque nosotros tenemos en Vorderix a Reinaldo 7K y muchos de los temas que quedan a la mañana salen de ahí, muchos. Pero la gente está, las radios habladas son solamente AM. La FM está siendo mucho más corta en ese sentido. ¿Está pasando algo? Cuanto más música se está pasando en radio, más se está escuchando esa radio. Salvo las dos primeras radios en este momento de FM que son pop, que más o menos se comporta como fue la AM cuando yo era chico. O sea, la generación que ahora tiene 40 y pico, 50, 60 años, toma esa FM, en realidad la está escuchando como se escuchaba antes la AM. ¿El mundo qué escucha? ¿En el mundo escucha AM? No, no. ¿En el mundo qué se está escuchando en el mundo? No, no, FM. 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 Y sí, radios de formato. Cada vez menos radios habladas. La tecnología, en esto que yo tengo, que nos está atravesando mucho, también le ha dado al oyente de radio algo que antes no tenía. El oyente de radio veía un valor intrínseco en el vivo. Si vos yo decía, y me pasaba, mañana vienen los redonditos, y vamos a hablar, al otro día todo el mundo estaba escuchando los redonditos. Hoy le decís a cualquier sub 30 años, mañana vienen los redonditos, peor, yo siempre subo la apuesta, mañana resucitamos a Espineta, y va a estar en el programa y después se muere de vuelta. Te dicen, buenísimo. Le decís, lo vas a escuchar, ¿cuándo? Mañana, mañana a las 10, porque esto es radio. Resucitamos a Espineta a las 10 de la mañana y empieza a tocar 10 y media. Te dicen, no, mañana a la 10 yo no puedo, en algún momento lo voy a escuchar. Entonces le decís, no, porque yo no lo voy a subir a algún lado. ¿Sabes lo que responde el 82? Porque las máquinas dan mucho gato. ¿Sabes lo que responde el 82% de la gente que le decís eso? No. Alguien lo va a subir. Porque si hay esa pasividad con los medios, nos estamos comportando de la misma manera con la televisión, nos estamos comportando de la misma manera con las películas. Ale, hasta hace 7 años atrás se cerró el último blockbuster en la Argentina. Y suponete que hace 5 años habrán cerrado los últimos videoclubes de barrio. Antes, no estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de toda gente que lo ha vivido. Había una ceremonia en alquilar una película, ponerse de acuerdo. Ah, girabas, dabas vueltas. Claro, decía, ¿qué película? Esta está alquilada todo día. Sí, ojo, con tu novia que yo había una ceremonia. Ah, déjala, me la pongo, la estoy poniendo, apago las luces. Había toda una ceremonia que pasó hasta hace 5 años atrás. Hoy en día, en una casa, todos pueden estar viendo la misma película. Pero cada uno lo está viendo a través de su dispositivo en el tiempo que quiera, en el momento que quiera. En una misma casa pueden estar viendo una serie hoy en día y ni siquiera podés charlar del tema. Porque decís, ¿qué tal viste? ¿Qué hemos tomado con una popular? Sí, papá que voy por temporada 2, capítulo 25. O sea, ni siquiera podés hablar del tema. Porque la tecnología nos ha atravesado así. Y cualquier persona cree que todo lo puede encontrar, que alguien le va a hacer el favor de compartírselo. Escúchame. Por eso, perdóname, por eso la televisión está teniendo cada vez audiencias de edades más grandes. Pero ¿a dónde va? Sí, el otro día nos lo contaba Parodi. Eliana Parodi hicimos una charla grupal y decía eso, que las audiencias son cada vez más grandes. ¿Y el mundo hacia dónde va? ¿Qué ve el mundo en televisión abierta? ¿Va a formatos? ¿Existe el Line Night? ¿Sigue funcionando o ya va quedando de...? Hay experiencias que nosotros no hemos vivido en nuestra televisión, pero que los televidentes ya la están disfrutando. Cualquiera que quiera ver a Fallon lo puede ver. Cualquiera que... Todos conocemos el Carpool Karaoke, que es de un programa de televisión, donde sube una estrella, Michelle Obama o quien sea, cantan una canción, van pasando música. Para nosotros, ya... Para nosotros decimos, bueno, eso es internet. Pero para una gran audiencia, ya no lo piensas si dice, lo vi. No importa dónde lo vio. Si lo vio por cable, a través de una computadora, a través de un celular. Lo vio. Yo lo que te... A ver, el ante año pasado, sí, fui a Radio City a las 2 de la tarde a la grabación de Jimmy Fallon. Fui a ver de qué se trataba, porque quería verlo laburar al flaco, es Messi, por lo menos lo mío, lo nuestro. Te aburriste. Bueno, escuchá, pues es que éramos tres grupos. Yo, tranquilo, se la cola, saqué el número. Entramos a las 2 y media de la tarde, viene una señora, nos dijo, bueno, ustedes son el grupo 1, dice, va a venir el humorista Jane Constantini, se va a tirar 20 chistes. Dice, ustedes se van riendo, de verdad sí tienen ganas, ¿eh? Porque de los 20 chistes, dice, le van a quedar 3 a Jimmy para esta noche. Así que los 3 chistes que salgan esta noche, los van a probar ustedes. Yo decía, ¿y Jimmy cuándo sale? Pensaba yo, yo estoy acá en vivo, a las 11 y media. Nunca lo vi. Nunca lo vi. Bueno, me testearon los chistes, me pegaron una pata en el culo, me echaron del lugar. Y entró el otro grupo a ver a Jimmy Fallon. Eso no es televisión. Ahí tenés que levantar la mano diciendo, después de todo, no sé inglés. No entiendo. No entiendo. Eso no es televisión. Eso es televisión de Indubo Bustia. Eva, en serio. Pero han hecho esa televisión. Televisión es lo que hacemos nosotros, lo que hacías vos. Pero esa televisión la han hecho durante 50 años. Y cuando nosotros queremos hacer un late night, no hacemos eso. En vez de tomar el formato, y decir, para, ¿cómo lo hacen? Tienen 10 guionistas, te traemos unos tipos al lado de la tarde para probar cuáles son los chistes buenos. No hacemos ese trabajo. No. ¿Por qué? Porque creemos que va a venir alguien como yo, que va a tener todo y lo va a poder hacer. Y no se puede hacer, como no podés hacer un medicamento sin tener la fórmula química, no podés copiar un formato sin hacer exactamente lo que se hace en el formato. Porque ese formato funciona porque hubo un montón de latinos que van a comprobar los chistes. Porque hay un tipo... A la hora de la tarde fue. Hay un tipo que repasan 10 veces el guion y van tachando y van tachando. Y funciona así. Vos cuando ves el programa después, es un programa muy sencillo. Es sencillo, sí. Pero tuvo un trabajo de laboratorio. Enorme. Es una trampa, sí. Pero esto también es una trampa. Lo que hay acá atrás también es una trampa. O sea, esto es entretenimiento. Todo es entretenimiento. Un noticiero serio es entretenimiento. Todo. El pobre pibe que está en un canal con un helecho al lado todavía y sigue hablando frente a la cámara. Entretenimiento. Malo. Bueno. Distinto. Pero hay que trabajarlo de esa forma. Es como cuando dicen, bueno, las tiras de acá no son como las de afuera. Bueno, distintas inversiones, distintos tiempos, distintas cantidades de guionistas. Sí, también se la juegan poco, ¿no? Porque ¿a quién se le hubiese ocurrido que un profesor de química podía terminar siendo narcotraficante? Breaking Bad y con todo lo que alrededor tuvo. A mí me dijo una vez Campanella que con lo que gastaron en hacer, lo que gastó en hacer una serie en Telefe, no sé cuántos capítulos, grababa tres de Breaking Bad. O sea que tampoco es que acá se haya gastado poca plata, Mario. No se animan a... No, no. Pero pará, después hay cosas que funcionan. Después, de golpe sale algo que funciona. Y ahí encontraste un formato. Cada vez va a ser más difícil porque la comparación, el televidente, el netvidente, lo que sea, cada vez tiene cosas más rápidas para comparar. Entonces también es muy difícil. Es muy difícil. O copiar. Pero hoy salta muy rápido con la escopia del original. Escúchame, tenés tres hijos, ¿no? Tres. ¿Qué edad tienen el más grande? 22, casi 23. 17, casi 18. Y 10. Tomás, Matías y Valentina. Tomás, Matías y Valentina. La nena tiene 10. 10. 10. ¿Y qué onda? Vos como viejo, ¿cómo te relacionás con Valentina, con el más grande? Bueno, muy distinto. Primero, tiene mucha diferencia de edad. Es siempre claro. En el mismo matrimonio. Se me preguntan, ¿la más chiquita con tu segundo matrimonio? No, no. Todo gracias a Dios con el mismo matrimonio. No es lo mismo el miedo que tenés con el primero. Juntás una experiencia que el segundo se le aliviana mucho más. Y cuando pasa mucho tiempo y encima te viene de distintos sexos y te viene mujer que no era con lo que venías trabajando, claro, se te cambia todo. Otro material. Claro, decís, ¡ah! También la hace entenderse un poco más. Decís, ¡claro! Son así. ¿Y cómo es la chiquita? O sea, te vuelves loco, ¿no? Y es distinto. También tiene hermanos más grandes, lo cual también la hace que tenga otro comportamiento. Vos pensás, Valentina nunca me vio en tele. Qué loco, tenés razón. Pero cómo le mostrás. Y a veces ve YouTube o nada, se ríe. Mire, dice, qué vergüenza la mirada de los hermanos. Le digo, ¿no da vergüenza que hacía esto? Camisas horrendas. Publicidad. Claro, a veces me dice, ¿pero por qué te conocen tanto? No, no, yo en una época fui grosso acá. Yo acá la pisaba bien. Pero fueron distintos. No es lo mismo tener tu primer hijo a los 20 y pico. No es lo mismo tener tu hija a los 40 y pico. ¿Y los más grandes labura? ¿El más grande labura? Sí, sí. ¿Qué hace? Trabaja en... Una cosa que tiene que ver con tecnología, que está muy relacionada a la música. Y también es músico. ¿Qué onda el control de un viejo como vos, de un padre como vos, un flaco que las vivió a todas, o sea, la tiene clara? ¿Cómo controlás sobre todo la más chiquita, con la tecnología? Contá del otro lado de haber cientos de miles de padres de tu edad o más grandes o más chicos viendo el programa. Primero, nunca fui un fóbico. Yo pienso realmente que los videojuegos, yo al día de hoy juego muchos videojuegos. Yo invierto mucho tiempo en un videojuego. ¿Qué estás jugando ahora? No, lo que haya. O sea, no, puedo jugar... Puedo salir a cazar pokémones con vos en cualquier momento. Y no me siento un tonto. Digo, me gusta probarlo, la experiencia. Lo entiendo. Me gusta ver cómo traquea a la gente. ¿Sos mejor que Tronco, que fue glió lo que... Tronco fue bueno. Era bueno. Fue un buen gamer. Yo Tronco lo conozco de chico. Siempre te habla, te ha referenciado y te ha... Mirá que le ha gritado. Él me conoce como jefe. Pero yo lo... ¿Sí? Tranquilito. Bueno, ¿cómo hacés con la tecnología con tu hijita? ¿Celular tiene? Ya con 10 años... No, no, no. Somos muy pretorianos en ese tipo. A ver. Como tampoco le dejamos tener redes sociales. Decimos, bueno, no entiendo por qué alguien de 10 años necesita una red social. Tu mundo social está acá. Tal tiene, que se preocupe el padre. Me gusta eso. Está bueno eso. Tal tiene, que se preocupe el padre. ¿Y cómo te reacciona la pendeja? No, pero en eso, y la verdad que con Lola siempre hemos tenido una mirada parecida. En la época del messenger, digamos, que le tocó a Tomás, era también sentarla a la lado, es decir, en cualquier momento, y decía, nosotros podemos entrar a sus cuentas, hasta cierta edad, por supuesto, cuando queramos. Entonces me sentaba y decía, ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Entrabas a la cuenta? Con él al lado, jamás. Qué duro, es fuerte. Con él al lado. Pero es fuerte. Pero hay que hacerlo. ¿Sí? Internet es un lugar muy hostil. Es un lugar hostil. Para todo es hostil. Desde para hacer negocios, para relacionarte, lo que hay, lo que no hay. En una época se decía que la información te la escatimaban porque si tenías poca información, de alguna forma no podías ser libre. Y estaba bien el concepto. Hoy en día, tener un mar de información también es problemático. O sea, tener de golpe toda la biblioteca casi te pone en el mismo lugar que cuando no te la daban. Y a todos le hemos dicho que hay tiempos para hacer las cosas. Igual no soy de esa persona que creo que porque alguien esté mucho frente a una computadora se vuelve un tarado. Pero sí, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Hay una edad que no hay que tener el celular, que no es necesario el celular. Pero toma mi tableta, no tengo ningún problema. ¿Me prestás? Sí, míralo. No hay que tener un chico de 10, 11, 12 años te va a meter eso depende de quién también. ¿Para qué quiere tener Instagram? ¿O por qué se quiere exhibir? ¿Por qué darle esa herramienta? ¿No te hagas problema? Va a seguir existiendo más adelante. Lo vas a poder hacer. También nos han pasado con otras cosas. Yo soy una persona que al estar desde tan chico en los medios tengo declaraciones que hoy en día no las puedo sostener porque, claro, y me han dicho cuando dije no porque uno puede hacer cosas. Google y mirá la tapa de Rolling Stone lo dijiste vos. Eso es una de las frases más pelotudas es yo resisto un archivo. No, no puedo. Quiere decir que no cambiás. No, pero es que no tenés que resistir un archivo. ¿Cómo vas a resistir un archivo? Si no resistes un archivo sos un tipo que no cambió nunca un pensamiento. Vos tenés 51 o 52 años y no pensás igual que cuando tenías 20 años. A los 20 años pensás de una manera y vas cambiando y vas evolucionando. O sea, no es... O no. Sí, pero... Pero... No, en eso... Escuchame. Soy bastante estricto. Y con el tema y con el tema de no tanto del éxito pero con el tema te has podido desde chico has ganado tu guita me contaste empezaste a laburar de pendejo ¿qué valor le das a eso? ¿El valor de la guita? ¿El valor de... Justo y necesario te llega a dominar? No, nunca... Suena como no, nunca me importó el dinero. Tampoco nunca tuve hambre pero eso supongo que también hace que pueda decir algo como esto. La verdad me ha ido bien desde chico y es... Archisabio es un negocio que si te va bien y más o menos lo manejás Cuatro Cabezas fue una empresa muy pujante durante muchos años y en donde he trabajado en los medios me ha ido bien. Pero no, nunca me importó el dinero ni vivo vivo en una casa normal con una vida totalmente normal voy al supermercado ¿Con quién peloteás los temas tuyos personales internos? ¿Lo peloteás con un psicólogo? ¿Lo peloteás con un psiquiatra? Psicólogo, psiquiatra No con amigos No No tenés... Son dos cosas diferentes está claro, ¿no? Pero digo si te... No, no... Tenés un grupo tenés dos o tres flacos con los cuales te juntás a tomar un cafecito No ¿Tenés amigos de...? No 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 tenés amigos de... No sé que es una raro pero... No, me encanta que lo digas Si cualquier otro te la careté y te dice no, sí tengo amigos del barrio Tengo amigos, por supuesto pero... ¿No te juntás con la promoción tuya del colegio? No, no, no Perdóname, no ¿Por qué no? No, no para mí eso sería una pesadilla No, no, no A mí una de las peores cosas que me puede decir es te invito a mi fiesta de casamiento y digo no no puedo ir a un casamiento no puedo ir a un casamiento ¿Por qué no? No, no No entiendo esa alegría hasta las 6 de la mañana porque sí No, no No entiendo el comer mucho volumen y volver a comer y digo yo prefiero que me den todo de comer y después elegir qué quiero hacer No, no No, pero no soy un fóbico social ¿Qué hacés con Facebook? Sí tenés No, no tengo Facebook Tampoco No No, ni siquiera tengo mail en mis teléfonos No recibo mail en mis teléfonos No tengo WhatsApp ¿Y cómo se comunican con vos? ¿Por no decir qué texto? No, las 10 personas que se quieran comunicar conmigo se comunican Mensaje de texto Pudimos vivir con mensaje de texto Tampoco No Pero no lo hago ni siquiera por un fóbico tecnológico porque sé cómo pueden ser algunas cosas Pero vos sos un uno en lo tuyo Está bien Pero hay una cosa muy loca Es como un tipo que inventó la pólvora y casa con orquiflecha Porque uno cree que cuando uno habla de tecnología está hablando de Facebook y eso no es tecnología Eso es una herramienta que tenemos ahora que no funciona Eso no quiere decir porque vos seas tecnológico tengas que usar Facebook Y está muy bien Facebook y todo eso Y lo conozco y sé cómo funciona Y conozco muchísimas cosas sobre Facebook De un montón de cosas de Facebook ¿Conozco cómo funciona Twitter? Sí, lo conozco perfecto ¿Lo necesito? No lo necesito ¿Por qué no tengo mail en mi teléfono? Bueno, no puedo estar todo el tiempo registrando a ver que si me mandaron o me mandaron Tengo horarios para eso y si necesito algo abro mi interfaz más cercana que es la computadora para ver mail Si lo tuviese todo el tiempo en el teléfono sería insoportable Una cosa es cómo te gusta la tecnología qué podés hacer con la tecnología No me voy a esclavizar de la tecnología conociéndola ¿Sabés qué? Te voy a decir algo y lo voy a decir públicamente y se lo pido a Tronco A partir de este momento saco los mails del teléfono los voy a empezar a revisar en la computadora No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, porque a lo mejor esto suena lindo y a lo mejor no va a acertar A mí me funciona Pará, pará Las tecnologías sirven para cada uno como se adapte Y voy a probar una semana sin WhatsApp Porque tenés razón ¿Por qué yo tengo que andar camino? El otro día fui a pescar Saqué un avarillo Plac, una foto WhatsApp Mirá, papi Basta Basta Tenés razón Voy a empezar a mandar mensaje de texto Le pido disculpas a todas las relaciones de Fantina Tenés razón No, porque también crea una pequeña adicción al saber todo el tiempo que está sucediendo Y no es necesario Para mí, qué sé yo Pero insisto También mi mundo social es muy corto ¿Diario de papel lees? No ¿Ya no lees? No, hace años no le doy el diario de papel Y leo pocas.com también El sistema de rotación de noticias es muy corto muy escaso Pero pará ¿Cómo lees columnas? ¿Cómo lees? ¿Qué lees? ¿Vos es un tipo informado? ¿Qué lees? No ¿Domingo a la mañana? Pará No me digas que el domingo a la mañana no te gusta ¿Tomás mate? Tomás mate Tomás mate Bueno, tomás matecito a la mañana el domingo Tu señora se levanta un poquito más tarde Te levantaste ocho y media, nueve el domingo vos diez si querés Los diarios La Nación Clarín Página Escuchame Esa es la vida de otro El olorcito a papel que tiene Ya prepará las tostaditas Y a ver qué escribió Y empezás No, ahora está sumando un romanticismo que todo eso ya no tiene No, no sé cuándo No, no No, la verdad que ¿Y cómo lees? Primero hago feed de noticias en donde da un resumen de más o menos de las cosas que quiero Tengo varios sistemas armados así en donde necesito que me hables de quiero ver esto de economía de esto de tecnología y levantame de acá de acá de acá y de acá No, andame de esto No, no, no Los .com también la verdad que refrescan cada mucha distancia ¿Cómo refrescan? Claro, si vos ves Pongamos la nación no puedo decir cualquiera Vos ves una noticia ahora se mantienen durante mucho tiempo el primer gran cambio de la página va a ser recién a las 3, 4 de la tarde Si vos estás todo el tiempo y hay mucha gente que está todo el tiempo a ver qué pasa a ver qué pasa y no hay grandes cambios Pero entonces yo soy uno de ellos ¿Dónde tendría velocidad de refresh de noticias? ¿Por qué lo haces? ¿Por laburo o porque lo necesitas? Creo que porque lo necesito y me lo ha prohibido por estrés el médico me ha dicho que vos no puedo estar hiperconectado no puedo salir Mario te lo digo mirándote a los ojos no puedo salir esto me atrapa las noticias me atrapan me vuelvo loco entro, bla, bla el país Infobae Grupo América Pero está bien es tu conducta con la tecnología yo no lo veo mal eso yo no funciono así pero si a vos te da lo que querés ¿Cuál es el problema? ¿Dónde lees vos la noticia entonces? Bueno, pero yo porque tengo software y programas que se consiguen algunos públicos otros que me los puedo armar en donde puedo decir bueno, levantame esto de acá Facebook por ejemplo te da un feed de noticias medio peligroso pero porque porque comúnmente estás en el microclima que vos querés vos sabés que si vos tenés Facebook por ejemplo como el algoritmo te va vinculando con toda la gente que de alguna forma está de acuerdo con vos estás como en un microclima de si vos sos vamos a poner con esto la grita kirchnerista lo más probable es que todo lo que recibas sea de lo que vos querés escuchar y en oposición al otro como los otros ven otro Facebook en donde se arma según tu gusto y tu necesidad este gobierno tiene una especial inclinación hacia las redes sociales y ellos sostienen ellos dicen que son buenos en eso son buenos en eso no cuando dicen robot los trolls de tal los robots yo trolls para mí es un personaje de Tolkien un troll el cojo con los pelitos así alargados exactamente o sea que crees manejan bien redes sociales es la forma de comunicar del próximo milenio es más han tenido quilombo han tenido quilombo con algunos medios de comunicación porque le han dicho de jefatura de gabinete no no hay más plata como había de pauta para una punto com o para tal ahora hay guita para redes sociales bueno sí yo creo que que sí no 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 es una fantasía está comprobado que grandes campañas son mucho más inteligentes y las armas uno deja muchos datos cuando cuando va navegando cuando va usando aplicaciones las aplicaciones gratuitas es algo muy dicho cuando algo es gratis en internet en internet el producto sos vos vos dejas datos vos das no es que vos Pantino te puede individualizar eso es más no 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 pero lo dejo lo dejo lo dejo pero todo ese tipo de cosas van dejando datos trazabilidad que 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 demuestran conductas formas de hablar palabras que se están utilizando tendencias la verdad que eso es una realidad está en quien eso da mucha información esa big data tiene que ser leída muy cuidadosamente si tenés las herramientas para leerla cuidadosamente por un lado puedes llegar con tu mensaje legítimamente exactamente a donde querés llegar es un problema que hoy tenemos por ejemplo con facebook yo siempre digo las las hoy en día mi competencia en radio no es otra radio la competencia de américa no es telefe no es canal 13 nuestra competencia es facebook es google es un montón de otros elementos ¿por qué? por ejemplo lo que hoy facebook vende publicidad ¿cómo te vende publicidad? porque vos podés pegar un tiro recontra preciso vos antes ponías un aviso en este programa siganlo poniéndolo por favor ponés un aviso e iba un mar de gente a lo mejor más o menos se podía establecer qué público tenía cantidades edades hoy en día si querés llegar a cierta gente o querés ser preciso con tu tiro tenés que especificar entonces decís bueno yo quiero que mi publicidad la vean cada vez que hablan a la página gente que va a la universidad que no tenga más de 25 años que comúnmente busque crossfit y no quiero a nadie que no haya comprado un auto en los últimos 4 años y eso lo podés especificar y entra justo eso no quiere decir que el tipo apenas lo vea diga ah voy a comprar tal cosa no pero va justo pero también tiene que ver con las informaciones utilizar bien las redes sociales Obama tiene una tuvo una planificación me sorprende me sorprende llevamos casi una hora charlando realmente una rica charla me sorprende lo de lo de que juegues Pokémon Go que cases Pokémones explícame eso no entiendo no que juegues vos o sea qué pasó con eso cómo no la vimos nosotros pero es lo mismo que vos digas cómo no vi Candy Crush y vos decís bueno Candy Crush es un negocio enorme que genera miles y miles de millones yo a lo mejor yo lo veo más por ese lado no por el dinero la verdad la realidad aumentada hace mucho tiempo es como decís Ale hoy una buena idea tengas la idea la edad que tengas una buena idea bien aplicada en el momento justo por más que un montón de gente diga que es una estupidez a veces te puede salvar pero te puede salvar desde muchos lados puede ser tu plataforma para dar otros nuevos pasos puede ser la financiación para hacer otras locas ideas uno no sabe qué es lo que le va a gustar a la gente o cómo va a funcionar Pokémon funciona hace un montón de años que hay Pokémon que Pikachu está intentando dar la vuelta al mundo y le ha ido muy bien con Nintendo ahora han tomado una plataforma sacada de otro juego muy parecido de hecho toma mucho Pokémon y ha pegado y ha gustado ¿por qué? no lo sabemos como no sabemos por qué algo tiene éxito y otras cosas no pero es un gran momento es un gran momento de la historia es un gran momento para equivocarte es un gran momento para probar es un gran momento para dar vueltas de timón de tomar un rumbo darte cuenta que estás equivocado e ir para el otro es un gran momento para ser profesional y es un gran momento para ser un loco porque este mundo está muy ávido de una idea aunque sea momentánea el público que hay del otro lado está cada vez más hostil no es fiel no es nada se están comportando como adolescentes todos nos estamos comportando con un gusto inmediato con cosas que nos agradan y después las tiramos y no sirve más para nada y años y años de inversión tecnológica o de ideas no están más pero es un gran momento es un gran momento es un gran momento para crecer para investigar para darte tiempo para disfrutar del camino y no esperar tener 60 años para disfrutar algo en los últimos 5 minutos te pregunto algo de nuevo de la actualidad es ¿a Macri lo conocés? o sea ¿tenías relación antes que llegara? de boca de boca no de boca de club atlético ¿cómo lo estás viendo? ¿en qué crees que está pifiando y qué rumbo crees que está tomando? yo creo que ha cometido dos errores para mí grandes realmente que tiene que ver con la política no con la idea no cómo llevarlo a cabo jueces por decreto fue un error que uno dice es un error de política ¿por qué entras así pateando de esta forma? también vos podés decir no, acá vamos a respetar las instituciones pero es un error de la política lo cual dice qué loco que no pueden ser tan novatos necesitamos todo el mundo puede entender los ajustes de tarifa era ridículo lo que estábamos pagando obvio que hay gente que no lo puede pagar aún lo ridículo pero es entendible que de golpe no podés hacer un aumento tan grande cómo no verlo no verlo a pesar de que te lo iban diciendo incluso de aliados y es un error de la política eso de la forma de hacer política yo tiene que haber tiempos creo que venimos de una etapa muy fuerte ni la evalúo como bueno o malo creo que muy fuerte creo que nos tiene que quedar claro que hay ciertas cosas que no podemos volver a hacer ni volver a admitirlas ¿como qué? el sí porque sí haceme caso yo tengo razón y tengo buenas intenciones yo y después ver que ser totalitario de tener ideas de ir tan a fondo porque eso también es un error de la política moreno eso también es un error de la política entonces entender que hay seres humanos que hay que laburarla mejor que tenemos que aprender de lo que ha pasado somos un país muy bravo somos gente muy brava vamos a tener que tenemos que dar un tiempo para caminar un poco ¿no? esto no es darle una una carta total pero va a tener que solucionar rápidamente estos problemas de cómo hacer las cosas con la política sí y menos errores no forzados son errores que habitualmente se tiran y que son los que te terminan haciendo perder un partido escúchame ¿sabés en cuánto terminá el Destiny? ¿el Destiny? en seis horas ¿vos terminaste el Destiny en seis horas? sí y me andaba mal la X ¿qué usas? ¿play o PC? no, yo no soy ¿y tu juego favorito es el Destiny? y sí lo terminé en seis horas claro eso es lo mismo la rompí claro ¿lo disfrutás? sí en la base rusa me quedé un poco charlando con un japonés no vos sabés que soy de madera yo soy de arcade y me hice hacer un arcade con todos los juegos de los ochentas con un emulador juego Galaga juego el Galaxy el Galaxy Galaga el de las mosquitas juego Pacland juego Wonderboy ¿pero qué es lo que te gusta? ¿lo vintage del asunto? no, no es lo que yo jugaba el Xavius bueno, probá a nivel pixel probá Minecraft cualquier nene que tiene siete o ocho años ahora está sí, que juega el Minecraft que juega el Minecraft lo vas a disfrutar juega el Minecraft es más o menos parecido ¿está bueno? yo creo que no pero si te gusta todo eso te va a gustar escúchame tele no tenés ganas ¿no? por ahora no ni que vengan ofrecimientos no, es una cosa para National Geographic pero no más que eso pero no harías vivo ni te quedarías haciendo nada no, no no tengo nada que hacer acá no, sí en boca ¿no íbamos juntos? sí, pero no sé qué vas a hacer tengo una relación con Amel igual voy a charlar primero ¿de qué querés ir? ¿de presidente o de vice? no, sí yo segundo siempre no, no quiero ir de primero puedo ayudar más ahí porque el que va de primero tiene que tener tiempo y tiene que estar horas vas afuera no Twitter no, no empiezo saco los mails y saco el Whatsapp tampoco no, no, no cuando estés en boca ah, para meter bomba no, claro no no, las bombas que vamos a meter ahora el 4 se cree que no no, no 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 seamos más inteligentes que eso que va Mario voy a regalarte la caja de bujías Hescher con bujías dentro y la naftera no sé qué usas Fiat 600 tuve un Fiat 128 Super Europa rojo bajito el otro día me acordaba se rompió el manchón en el Fiat 600 te acordás que era con un cuero que tenía aquí sabes este mecánica sabes en serio puedo desarmarte un auto odio que mi auto de hoy agarre y tiene una caja de bombones digo ¿cómo se llamaba la revista que traía que traía Looping que traía Piantadino que traía modelos para armar perdón vamos con bujías Hescher te digo algo vos tenés un software tipo que te va pasando un telepronter claro claro igual te voy a decir algo yo vi trabajar estuve viviendo tres meses en Colombia con conductores de toda Latinoamérica estaban todos criados con telepronter de madera ahí es donde hace la diferencia de madera se les trababa el telepronter tenía que decir buenas noches basta va de vuelta usa la tecnología cuando te sirve no cuando te va a limitar ¿vos sos GPS? claro es un tema ese también no pará yo tengo un hijo que juega a futsal desde que íbamos a cada lugar que si no iba con GPS no llegaba jamás en mi vida que voz tiene Carlitos que caño tiene nos conocemos de otros lados ¿con Charlie? de la plaza a ver por fin una forma yo decí que conociste a alguien de la plaza te dijiste todo me regalás este ¿puedo tener el lujo de que me hagas un penete acá? puede ser ¿o no? acá o querés y que te lo pase no, donde quieras querés la máxima de eficacia para eliminar piojos y liendres siempre quise hacer este andalo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos pequeño corte nos despedimos con Mario lo que charlamos ¿no? sí, un montón le pedimos mil disculpas vaya y duerma vaya y duerma por favor ya venimos che, gracias por venir Mario no, gracias a vos de verdad tú, tú, tú agradable tenés que abrir Twitter de nuevo no, no, no no, no veate un problema nos veremos en la cancha en la cancha para ver a Boca de nuevo ahí empezamos mañana arranca de nuevo ya la copa gracias hermano un lujo y un placer haberte venido nos vemos mañana en Animal Suelto gracias por todo chau